Ese amor llega sin esta manera, no tenés la culpa, caballo la manzabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tenés la culpa, amor de comprometida, amor del pasado, ven, 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 ven. Bambolero, Bambolero, porque en mi vida yo la preferiría así. Bambolero, Bambolero, porque en mi vida yo la preferiría así. Bambolero, Bambolero, porque en mi vida yo la preferiría así. Bambolero, Bambolero, porque en mi vida yo la preferiría así. Bambolero, Bambolero, porque en mi vida yo la preferiría así. Bambolero, Bambolero, Bambolero. Bambolero, Bambolero. Bambolero, Bambolero, porque en mi vida yo la preferiría así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!